¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos al capítulo número 3 de RUTOOF LIVE. El primer día ya está superado, así que lo reclamo, por supuesto. Perfecto, otra vez me he equivocado de teclas. Siempre me equivoco de teclas. La costumbre de la edición... ¡Ay, Dios mío! No vamos para casa, vamos a farmear un montón. Y mientras tanto, pues vamos hablando, ¿no? Claro, para editar, ¿vale? Yo utilizo teclas, porque es para editar, ¿sabes? Entonces, claro, me confundo y en vez de tocar las teclas que tienen que ser para el videojuego, toco las teclas que no son. Porque mira, para RUTLOCKS, por ejemplo, puedes usar las flechas o la W, la S, la D y la A, ¿no? Que son las típicas de los videojuegos. Yo utilizo Minecraft, ¿no? Que las teclas son la W, la S, la A y la D. Claro, porque yo uso el Premiere. Y claro, para editar, pues uso atajos, ¿no? Si vas a editar o a grabar algo muy largo, claro, si luego lo vas a editar, es más fácil, ¿no? Me refiero que para editar, los que usamos el Premiere, ¿vale? Con otros programas, no sé, pero con el Premiere se pueden utilizar atajos, ¿vale? Y claro, yo utilizo la J, la L, la K, la I, la C, la V, el espacio, más el ratón, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, cuando voy a jugar, me confundo de teclas y en vez de tocar las que tienen que ser, toco las que son para editar. Y me lío bastante, ¿sabes? Como estás viendo también el vídeo, ¿vale? Aparte de grabarlo como hago siempre, ¿vale? Sin cámara, también lo que estoy intentando hacer va a ser editarlos. Porque no es lo mismo ver un vídeo de 3 horas sin editar a ver un vídeo de 10 minutos y bastante editados. En contexto, ¿vale? Para los que llegáis nuevos y decís que me he perdido o por qué dices que es el tercer día y tal. Hay dos capítulos, ¿vale? Anteriores a este, que si no los has visto puedes verlos, ¿vale? Donde empezamos una aventura aquí en Roblox donde básicamente somos creadores de contenido, ¿no? Como la vida real, pero en forma de un videojuego. Este, ¿vale? Os explico un poco cómo funciona el juego, ¿vale? Apareces fuera. Entonces, pues bueno, en los capítulos anteriores lo podéis ver, ¿eh? Entonces entramos en esta habitación, ¿vale? Y esto, esto estaba aquí. Esto no estaba, ¿vale? Esta estantería. Y luego, el ordenador no era así. Era diferente. Luego el cactus este lo he puesto yo. Cuando entramos en el ordenador podemos ver esto. Comentarios, puede... Está muy bien. Está muy bien. Y no te... ¡Vete a tu casa, hombre! Le he suscrito. Bueno, pues entonces, ¿para qué te suscribes? Si sabes que no te va a gustar, ¿ve? Así que, ¿qué te parece? Si tú te suscribes, en los comentarios me pongas hashtag... Estoy suscrito o suscribido. No, suscribido no. Hashtag suscrito, ¿vale? Pongámoslo en los comentarios. Me encanta. Lo que pasa es que no sé cómo hacer para los comentarios darle corazón. O responder cómo te obliga, vamos a llamarlo así, a quitarme los malos comentarios. Cuando a mí... A ver, otra cosa es que te estén insultando. Ahí sí que entiendo que lo quites. Pero que pongas esto, tampoco lo veo... Para hacer vídeos, no. No lo veo como algo... Como un insulto, ¿sabes? O sea, por ejemplo, esto. Pues depende. Depende de... Aparte, depende cómo te pille. Por ejemplo, yo esto lo dejaría. Y a este, por ejemplo, yo le daría un comentario. Le respondería. Le mandaría un saludo. Y le pondría un corazón. Si fuera en la vida real, digo, ¿eh? A este le pondría un corazón. Y un like. O sea, lo mismo, ¿no? Like y corazón. Y a este no le respondería. O a lo mejor le pongo un emoticón. O no. Y a este, pues sí le respondería. Muchas gracias. Bienvenidos. Espero verte pronto y que disfrutes. Tal. A estos... Es que, claro, no está la opción de responder. A este, ¿qué haría yo? No le respondería. No le respondería, ¿vale? O sea, yo no respondería este tipo de comentarios. Atención. O sea, ellos lo que quieren es llamar la atención. Entonces, ponen esto en los comentarios. Vale, sí, lo puedo dejar para que la gente lo vea y tal. Pero, y para crear más interacción y todo. Pero, tampoco querría crear mal rollo los comentarios, ¿sabes? O sea, por ejemplo, si yo hubiera dejado ese comentario o dejo esto. Por ejemplo, imagínate que dejo este comentario, ¿no? Eh, claro. Digo, en la vida real, ¿eh? Eh, a lo mejor viene otro y a lo mejor me defiende, ¿eh? A lo mejor es un suscriptor y dice, oye, pues no me parece bien lo que has escrito, tal. Y a lo mejor, oye, pues a lo mejor tres o cuatro o cinco suscriptores, pues me llegan a defender. Pero, ¿qué pasa? Que yo, es que eso de crear polémicas, de que si me ha dicho esto, me ha dicho lo otro. Que si los haters esto, que si esto, lo otro, que de verdad que os lo doy, ¿eh? Porque yo, antes, sí que es verdad que me tomaba las cosas más mal, ¿eh? Más, en plan, por ejemplo, a mí me han llegado comentarios, ¿vale? Porque tú cuando comentas, ¿vale? Si tú ahora comentas el vídeo poniendo, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Pues ponerte un ejemplo. Eh, aparte de que se publica el comentario, porque al final, eh, en YouTube, ¿vale? Cuando tú comentas, tú lo puedes poner de varias formas, ¿vale? Madre mía, cuántos haters, ¿no? En el directo. Vamos a parar. Eh, es un canal de YouTube, ¿vale? Aparte de que mucha gente, obviamente, no le va a gustar. Es obvio, porque no se puede gustar a todo el mundo. Eh, también en YouTube, ¿vale? En YouTube Studio, hay una opción para poder poner los comentarios en espera de revisión, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú comentas hola, por ponerte un ejemplo, ese comentario me va a... Lo voy a recibir, pero tú no lo vas a ver en la lista, en los comentarios, en la caja de comentarios. O sea, tú pones hola, luego vuelves y no lo ves en la caja de comentarios. Y dije, esto lo tengo que cambiar, porque sería un poco rollo, ¿no? Que tú comentes, eh, me encanta lo que haces. Jolín, a mí me hubiera gustado, me gustaría que... O un comentario malo, ¿eh? Aunque sea el que sea, aunque sea el plan, eh, no me gustan tus vídeos, por ejemplo. A ver, no, te juro que nunca, pero es que a mí me suena que aquí había una pared. Revisad los vídeos, por favor. Si estás viendo esto y has llegado hasta este punto, me he pasado este punto, esta zona. Yo diría que aquí había una pared, ¿eh? No me pregunto, no entiendo, pero bueno, vamos a revisar, a ver qué hay aquí. Bueno, esto es más caro, esto es más caro que una casa en Mallorca. Vale, me voy a almacenar, vale, hablando de móviles que están aquí abajo. Lo estoy viendo, me está poniendo nerviosa. A ver, déjame un momento, dime que puedo revisar los comentarios. ¿Cómo puedo revisar el canal? Pues eso, el YouTube, pues eso, ¿no? Cuando pones los comentarios en espera de revisión, el comentario... Mira, ¿ves? Por ejemplo... Por ponerte un ejemplo, este comentario yo lo dejaría, pero el juego me obliga a quitarlo. Pues lo quito, ¿qué quieres que te diga? Yo lo dejaría, ¿eh? No es por nada. Porque no veo nada extraño en ese comentario. Muchas gracias, ex. Muchas, muchas gracias. A ese le respondería, muchas gracias y eres bienvenido. ¿Has borrado un comentario? Pues... ¡Ostras, Pedrín! ¿Ves? No quería borrarlo. No quería borrarlo. ¿Por qué me obligas a borrar comentarios que no quiero borrar? El seguirle el juego, y eso no está bien. El seguirle el juego a alguien que quiere pelear, pues como que no, ¿sabes? O que tú le respondas y luego lleguen otras personas y empiecen ahí a liar la parda, ¿sabes? Entre tus suscriptores, otra gente que venga nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no quiero crear esas cosas extrañas, pues elimino y a tomar viento el comentario y que se vaya a otro lado. Entonces, vamos a continuar con el juego. A ver, vamos a intentar... Vale, tengo 8000, 8000, 8000, 8000, voy a farmear más dinero. Vale, lo que iba a decir de los juegos, que se me había olvidado. Cuando tú entras, ¿vale? Por primera vez, solo se te abre este juego. Y a medida que vas avanzando, se te van desbloqueando más. Entonces, ahora vamos a probar este, en directo. Pum, pam, pim, pam, pum, pam, pim, pam. Vale, un comentario positivo, perfecto. Vamos avanzando, vamos bien. Vamos bien. Así es como acabo yo los directos, espectacular. Increíble. A ver, y ahora tocaría... Desuscrito. Bueno, pues vete a tomar viento, ¿qué quieres que te diga? Y ahora toca editar la parte más fácil del mundo, ¿verdad? La parte más sencilla del planeta. Pero si ya me puse súper, súper contenta cuando llegamos ayer a los 500. Me, 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 me teníais que haber visto la cara, en plan... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Apoyará! ¡No me lo pegué! Espectacular. Pues, se me ha puesto así con los 500, imagínate cuando lleguemos a los 1000. No, 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 no. Bueno, bueno. Como están bajando las visualizaciones, paramos, porque ya no merecen mucho la... YouTube, te quiero. Eres muy guapo. Que por cierto, dentro de poco vamos a hacer 6 años... Va a hacer 6 años que estoy aquí. Espectacular. Vamos a... A ver. Revisamos comentarios. Este vídeo me encantó. Cuando... Pues bueno, pues no lo veas. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, espectacular. Espectacular. Vamos a salir, que nos dé un poco el aire. Que nos dé un poco el oxígeno contaminado. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy grabando con un móvil de la antigua. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Os tenéis que aguantar la calidad. Ya sé que no es la misma, pero es lo que hay. Vamos a cruzar por el paso de cebra. ¿Vale? Miramos por los dos lados. Miramos por los dos lados. ¿Vale? Siempre hay que mirar por los dos lados. Y dirás, pero es que los coches vienen por la izquierda. Da igual. Da igual. Siempre mirar por los dos lados. ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando un mini-block. Estamos aquí enfrente de mi casa. No te voy a decir dónde está mi casa. Porque luego vas a venir a buscarme y no queremos. No voy a grabar al señor. Porque por derechos de imagen. Voy a hacer así. Bastante poderoso. Mira el barco. No sé con qué cámara estoy grabando. Con la frontal o la otra. No tengo ni idea. ¿Queréis que me tire al agua? 5 likes y me tiro al agua. Ahí es cuando corto el vídeo. Y ahora es cuando hago el siguiente vídeo. En plan 1, 2 y 3. Bueno chicos. Hemos llegado a los 5 likes. Así que los prometidos de duda. Así que 1, 2 y... Y ahora es cuando corto. Y ahí os quedáis. Y dirás, pero no te has tirado al agua. Te aguantas. Te esperas. Si queréis que este vídeo llegue. O sea, si queréis que me tire aquí. 5 likes. La Sophie's 20. Parece que te estás quedando debajo del sol. Quemando debajo del sol. Hombre, es que soy muy blanquita. Eso es lo que tienen. Por eso me tengo que llevar gorra. Y crema solar, señor. Es que no lo ve. No ve que tengo la piel muy blanca. Vamos a bucear. No te preocupes. No necesitamos... ¿Cómo que? ¿Y el oxígeno? ¿Qué? Yo quiero oxígeno. ¿Y si me ahogo qué? ¿A quién llamo? ¡Ale, FMI! Vale, vale, vale. O sea, que cuando me meta en el agua, tengo que abrir los ojos. Porque si no, no podía poder ver. Vale, señor. Es que pensaba que tenía que meterme en el agua, cerrar los ojos y hacer así como... ¿Sabes lo que le quiero decir, señor? Vale, ya estamos aquí. Pero claro, no tengo nada con que pasar para allá. Me podría meter en el agua o hago parkour para allá. Ahí está. Ahí está. Vale, pues ya estamos aquí, cerca del barco. Se está hundiendo el móvil. Espero que funcione y se esté grabando. Vamos a colgarnos. ¿Veis cómo al final pasaba algo? Me cuelo en el barco y pasa esto. Espectacular. Espérate, voy a probar subir sin el móvil. Por favor. Respira, que te vas a ahogar. Nada, ya tengo un millón de visitas. Es broma, ¿eh? Yo nunca haría eso. Por favor. Hay que decir la verdad. La verdad por delante, por favor. Nada de clickbait. Esto lo he hecho en plan cachondeo, ¿eh? Si fuera en la vida real no haría todo esto. Obviamente. Obviamente que no lo haría. Yo no soy de ese estilo. Y menos haciendo clickbait, ¿sabes? Y menos haciendo eso. Porque luego ves el vídeo y no hay nada. Y luego ves. Y me hace nada porque pasa esto. ¿El qué? ¿El qué pasa? Que se te cae un moco. No entiendo. Ni no entender. Y he visto ese contenido, ¿eh? Que conste que lo he llegado a ver. Ese tipo de contenido. Y me gusta. Yo tengo que admitir una cosa. Que me gusta ese tipo de contenido. Porque es bastante entretenido. Pero el hecho de hacer clickbait. Por el hecho de ganar visitas. No lo veo yo muy... Bueno, 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 bueno. No tiene sentido el comentario que acabo de leer, ¿eh? Pone free money. Moneda. Dinero gratis. ¿Qué sentido tiene eso? No, no. Bueno. Me acabo de dar cuenta. Tengo mi 99. Ahí hay 9000, ¿sabes? Aburrido. Pues no lo veas. Recordad, ¿eh? Recordad que si estás viendo este vídeo y te has suscrito. Hashtag suscrito. ¿Vale? Pequeño bloquecito. No se ve el móvil. Espectacular. ¿Por qué no se ve? Ahí está. No se puede entrar. Perfecto. A ver. Me voy a poner túnel este. Me voy al túnel. Entro en el túnel y pasa esto. Veo un ovni y pasa esto. Bueno, pues acabo de ver un ovni. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ello. Si me pasa algo, quiero que sepáis que os adoro. ¿Vale? Vamos a ello. No voy a cortar, ¿vale? El vídeo. Vamos a ello. ¿Estáis preparados? ¿En serio? Tres, dos, uno. No voy a cortar el vídeo, ovni. No pienso cortar el vídeo para mis ositos. No, no. No entiendo. Mi no entender. No. Con la cámara y todo. No se puede. No se puede, señor. ¿Por qué no me deja usted entrar? Vamos a... Buah, buah, buah. Lo voy a enseñar en el vídeo. Mirad, chicos. Este ordenador. Flipas. Algo que nunca podremos tener. Ay, Dios mío. La pasta que vale este ordenador. O sea, no solo este, sino estos de aquí. Bueno, es que esto ya es... Esto ya es para fliparse. Quien tiene esto es un flipao ya. Esto es un flipao. Esto es para presumir ya. 14.000 euros. Pero si con un ratón de 20 euros ya te sirve. O de menos, incluso. Voy a comprar lo que hay ahí en el fondo, ¿eh? Simplemente quiero un ordenador mejor y pantallas buenas. Estas. Pero yo de aquí para allá no voy a comprar, ¿eh? Con vender teléfonos. ¿Qué quieres? ¿Quieres uno? Escucha. Ya está. Yo... Oye, no es por nada. Pero yo... En caso que consiga esto... Yo no quiero este móvil, ¿eh? Yo quiero este. No es por nada. O este. Con el que estoy. Yo para qué quiero un móvil de estos. ¿Para qué me va a servir? Si hace lo mismo. Y en la vida real lo mismo, ¿eh? ¿Qué más da? Que el móvil sea de la última generación. Si va a servir haciendo lo mismo. Entonces, ya te vale. Con uno de 200 euros. ¿Ya te sirve? Y te dura más tiempo que ese. Bastante polémico. Vamos a llamarlo así. ¿Ya ves? A ver. Y ahora que ha salido el tema, ¿no? De los móviles aquí en el juego y tal. Pues mira, me ha salido el tema. Pero sí, dejadme en los comentarios. ¿Qué opináis de las personas que cuando sacan un móvil nuevo de última generación? Ultra HK. ¿Qué si esto? ¿Qué si vale 4.000 euros? ¿Qué opináis? Dejádmelo por los comentarios. Algún tema que queráis que hablemos en los vídeos. Que hable en los vídeos. Y oye, pues así también hacemos un poco más de interacción, ¿no? Ahí está. Y sobre el tema del setup. Lo mismo, ¿eh? ¿Para qué quieres un micro de 150 euros o de 1.000? Si con uno de 20 ya te sirve. Mi micro. Mi micro con el que yo estoy hablando y voy a seguir hablando siempre. Es de 20 euros. ¡20! Espero que te haya gustado. Si es así, te dejas tu like. Compartes el vídeo. Y si te ha gustado y te gusta todo lo que hago. Puedes suscribirte. Suscribirte que es totalmente gratuito. Y que conste que yo sé quién activa la campana. YouTube me lo chiva. Así que activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Chao, chao!